Súperame, olvídame y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído Ya con eso me despido, por favor mejor no me llames No te quiero ni de amiga, perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a follarme otra vez? No, muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé, tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír y ya el adiós se te fue Perdonarte, ¿para qué? ¿Para qué vuelvas a follarme otra vez? No, muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé, tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír y ya el avión se te fue